Mierda, 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 mierda. Tira el número a donde, llega el numerólogo, dale. Vamos entonces, vamos con el numerólogo, arrancamos con los arianos, que es el primer signo del zodíaco y empieza así su viernes. Mal en la salud, pero bien en el amor, 44, 16 y 70 son los tres numeritos. Buen momento para hacer cambios decorativos. ¡Ah, qué lindo! Vamos ahora a Tauro, siguiente signo, pésimo en todo, mal en la salud. El viernes llega todo mal, 36, 09 y 18. No se complique cuando no encuentre respuestas en el tiempo deseado. Llegará todo en el momento indicado. Los geminianos, bueno, tienen un gran día, viene la salud, en el amor, 62, 26, 89. La buena incidencia planetaria favorecerá la vida profesional y también personal. Pasamos ahora a los cancerianos, doctor, atento. Bien en la salud, en el amor de CAE, 59, 07, 44. La necesidad de independencias prevalecerá, invitándolo a salir de la zona del confort. Claro. Estás muy tranquilo. Marí de la zona del confort, muy bien. Vamos ahora al siguiente signo, son los de Leo. Salud, pachuchos, pero en el amor vienen bien. Bien, es la hora de reventar. 10, 88. Te tocó Venus de nuevo. Trae alivio en las cuestiones familiares que constituían una preocupación. Arde, papi. Arde, papi. Sigue ahora el siguiente signo, que es Virgo. Salud, bien, amor, mal. 55, 08 y 37. La demanda laboral será intensa y deberá saber repartirse para no desatender lo que es la vida del corazón, la vida efectiva, Virgo. Que sigue ahora, sigue el signo de Libra. Perfecto. Salud, bien, amor, 69, 16 y 99. Bien autinto. No se vale así. Será un fin de semana plagado de sorpresas y rodeado de afecto. Qué lindo. Muy bien. Todo bien. Bien pata. Tiene ahora el otro signo, que es el de Scorpio. Salud, mal, pero en el amor perfecto. 76, 03 y 65 es un momento de afianzamiento, equilibrio, seguridad interior, sobre todo en los afectos, ¿no, Scorpio? Muy bien, Scorpio. Pasamos ahora a los sagitarianos que tienen un día para acostarse a dormir. Salud y amor, mal, 58, encima la yeta, 13, 18, la vibra. ¿Tú pegaron? Será convincente, conveniente, conveniente, debe ser ser cuidadoso en el manejo de las finanzas. ¿Pueden sustituir algunos contratiempos, sagitario? No, estoy andando loco. Capricornio, viene la salud, pero en el amor de caemos. ¿Qué pasó, Eve? ¿Qué pasó, Evelyn? 46, 24 y 55, tiempo propicio para comenzar a cambiar pequeñas cosas. Le van a otorgar bienestar a largo plazo. Dejar los hidratos, por ejemplo. Acuario, mal en la salud, pero en el amor venís así como él. Mira, hace fuego con la corbata, el verdad. 63, 20 y 90 la vibra. Para la vida afectiva serán días de realizaciones y de acciones que van a convertir a la pareja en un buen equipo de trabajo. ¡Qué bueno! Muy bien, qué bueno. Alto equipo. Pasamos ahora a Pici. Salud mal, pero en el amor vienen excelentes. Mirá lo que te toca. 49, 15 y 91. Su creatividad superará todas las barreras, le va a dar mejores resultados. Tírelo viejo. Tiene que tirar lo viejo. Le haga una renovación. Exactamente. Bueno, muy bien. Vamos ahora con el numerito de oro y platino, el más pedido del día. El borracho, 14, oro, platino. Justo para el fin de la costumera. Bueno, muy bien. Y venimos con las efemérides ahora. Dale.